Familias afectadas por el daño de un tubo del acueducto en Medellín dicen estar en riesgo y piden la ayuda de la empresa. Tres viviendas tuvieron que ser evacuadas por esa emergencia registrada hace ya cinco días. En el sector 20 de julio, en la Comuna 13, la ruptura de un tubo madre del acueducto ocasionó daños en 13 viviendas. Los habitantes de tres de ellas recibieron orden de evacuación. Según la comunidad, aunque las autoridades realizaron un arreglo parcial, los afectados siguen alojados en casas de vecinos y sus viviendas en el suelo, sin mayor intervención por parte de las autoridades. Igual está en riesgo porque lo arreglaron pero no lo han tapado, entonces si llueve se va a venir toda el agua y nos vamos a seguir inundando. Tatiana David también señaló que ella y su familia se sienten angustiados, pues además de que el daño en el tubo ocasionara inundaciones y pérdidas materiales en su vivienda, sigue el riesgo ante la posible caída de un terreno ubicado en la parte de atrás de su casa, que quedó inestable por la caída de agua. Detrás de mi casa quedó la zanja y quedó totalmente el barranco y si lluevo el vice inunda y realmente nos han dado como solución. EPM, responsable del mantenimiento del tubo madre, se comprometió con la comunidad a hacer presencia en la zona durante las próximas horas para dar solución a esta emergencia. ¡Gracias!